Miren, para que ustedes vean que lo que estaba hablando de los loquitos, de los que quizás uno ve como lo más loquito del género, al final todo artista tiene su público, ¿verdad? Todo artista tiene sus seguidores y hablo específicamente, hace unos minutos la Rosalía está publicando a través de su cuenta de Instagram las preguntas de sus seguidores y precisamente dentro de esas preguntas a ella le hicieron la de que cuál artista dominicano a ella le gustaba escuchar. Mira quién ella puso. Jaraga Kiko. La Rosalía y Sebucan un Bob. Sebucan un Bob. Claro, eso para que tú veas que al final ninguno es insignificante. Ahora, tú te imaginas una vaina así, la Rosalía con Jaraga Kiko, una vuelta, una vuelta, una vuelta y el doco tiene su flow porque tiene su forma de cantar propio, su estilo propio, ¿entiendes? Un huru ahí. Yo creo que Jaraga Kiko tiene buen talento, tiene buena capacidad, lo que hay que educarlo, ¿entiendes? Decirle, mire Jaraga, usted tiene que dejarse poner los bobos azules, tiene que ponerse los blancos ahora. Claro, Jaraga, no se ponga cuatro, póngase uno arriba y educar a Jaraga porque el tipo está bien y ahora mismo la plataforma digital está jugando un rol bastante importante para la exposición porque mira a la Rosalía como está disfrutando Jaraga ahí, tranquila. Normal. Se buscan un Bob, Bob. Y es lo que te dijo Luis, o sea, al final, por más insignificante que quizás uno vea a un artista o quizás muy del patio, que uno lo vea. Que yo siento que la Rosalía está muy dominicanada. Dominicanizada. Sí, muy, no, 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 como la canada. Adominicanizada o adominicanada. Está muy aplatanada Rosalía. Eso bueno. Porque ella se vive mucho el dembow, en una especie, en una expresión como la bebé, aquella vez, y creo que también sigue mucho exponente porque estos artistas también disfrutan la música que se hace fuera de su entorno. O sea, como nosotros disfrutamos reggaetón en muchas áreas. Mira, tú sabes que el dembow es inevitable, es un ritmo inevitable. A lo mejor hay muchas personas que no entienden la jerga, no entienden lo que dicen. Por ejemplo, en el caso de Rosalía, ella puede entender algunas cositas de las letras, de los temas. Pero el dembow es un ritmo contagioso. Tú no has visto a los gringos, brulay, bailándolo, aunque no saben qué es lo que dicen. Sí, sí, brincándolo, brincan. Brincándolo y lo bailan y de todo. El brincajito. Y ellos no le paran a eso. Pero, pero, se ha convertido en una realidad de que el dembow nuestro ya está haciendo historia. Eso es así. No bulto. En ese mismo sentido, vamos a hablar de la participación del Alfa, el jefe, en esta edición 2020, en el Latin Billboard, Claribel y Cris. En una exposición, por ahí vimos la foto ya, donde se preparaban para, o estaban ensayando la presentación del Alfa, junto a Wisin, Yandel y Pitbull. Que me abre automáticamente a mí una pregunta. Porque no existe todavía esa colaboración. Usted la busca en YouTube y no existe esa colaboración. En ninguna plataforma existe esa colaboración. La pregunta mía es, ¿de quién es el tema que esas cuatro murallas están cantando? DJ, ¿de quién te da a ti ese tema? A mí me da de él mismo, del Alfa. ¿Eh? A mí me da del Alfa. Wisin y Yandel no están juntos. No están trabajando juntos. Trabajan por invitación y vaina. Pitbull es un goceador. Pitbull está con el que está pegado. Claro, la verdad. El diablo, no lo digas así. Pitbull está con el que está pegado. Y el va a estar con un degranado. Y Pitbull está en todas, hace más de 10 años, en todas las ediciones del Bilbo. Está metido en un tema. Me metió a Lapis. ¿Tú no te acuerdas con Lapis? Sí. Y Juan Magani, Belinda. Y Belinda. ¿Entiendes? DJ, dame los códigos tuyos. Los códigos del barrio. Yo, para mí, yo entiendo. Sí. Yo entiendo. Sí. Que ese va a ser el estreno del tema de Singapur, el remix. ¿Tú crees? Por el que Tempo está dolido. ¿Qué? ¿Es por eso que Tempo está dolido? Porque no lo invitan para Singapur. ¿Fue por eso? Pero entonces falta gente ahí en ese tema. No, porque en el tema, porque Tempo iba para el tema de a correr los Lakers. ¿Y los sacan? Él no iba, sino que... Estaban pensados invitarlos. Ellos, el equipo de trabajo de Tempo, se tomaron el atrevimiento de enviar una versión, con una cosita que tiró Tempo ahí, en la pista de a correr los Lakers. Entonces, ¿tú te acuerdas? Cuando estaba la... La fiebre de los talentos y la vaina que todo el mundo mandó. Exactamente. Claro, pero Tempo sí cayó bajo. Le mandó una cochita, tú sabes, para ver qué es lo que es. Porque ya el Alfa y Tempo habían colaborado juntos. Y me imagino que él se sintió mal, porque no lo... No lo incluyó, que no lo invitaron. Él no debería sentirse mal por eso. Es verdad. ¿Y por qué tú tienes que sentirte mal? Entonces, para mí, yo considero que por ahí es que viene la vaina. Porque, ¿cuál es el argumento de Tempo decirle Lambón al Alfa? Pero la gente no está preparada para esa conversación todavía. ¿Tú me entiendes? Ojalá yo sea el Lambón y vivir como el Alfa. Mira, hablando de los Billboard, recuerda que siempre ha sido un sueño para el movimiento dominicano tener la representación de un artista que, pues, desarrolle su música aquí en el patio. Ya se han presentado varios dominicanos, pero siempre que presenta un dominicano fue que se creó en Nueva York, en Puerto Rico, que fuera del país, ¿me entiendes? Que se fue, que expandió su música a través de otra plataforma. Pero siempre el movimiento urbano dominicano ha soñado con tener un participante del patio en estas premiaciones internacionales. Porque nos gusta mucho. Nosotros no disfrutamos esos shows y esos premios. Eso es un toque de queda en la República Dominicana, el Latin Grammy, el Billboard, el Premio Juventud, ¿me entiendes? Que es parte de nuestra cultura. Y de ser así, porque hay un análisis profundo en esto, Yandel tiene una canción con el Alfa. Sí. Que se llama Rumba, qué sé yo cuánto. Puede ser que la canción sea de Yandel, invitó a Wisin y a Pitbull, al remix. Puede ser. Y puede ser lo que dice Cris, que sea la realización del estreno oficial del remix de Singapur, que es el tema más importante ahora mismo de la carrera del Alfa, ¿me entiendes? Y tú llevarle a Wisin, Yandel y Pitbull, a los mexicanos ahora mismo, como te han dado al diablo en TikTok, tú sabes que un juidero, un corre-corre. Ahora, el estilo, mucha gente quiere criticar quizás el estilo de vida que tiene el Alfa. Yo he visto a través de sus historias en estos últimos días, su forma y cómo él está, ¿verdad? Él está viviendo en este momento en la Ciudad del Sol, en los Miami, ¿verdad? Los Miami, pues. Tú viste una parte donde él estaba como lavando el dinero. Lavando lo cuarto. Lavando lo cuarto. La lavadora humana. Con sus batas y sus gorras Versace. Unos pantalones que le cuestan hasta $1,500 dólares. O sea, el tipo está mostrándole al pueblo y al mundo que él... ¿De qué barrio que él es de la capital? Herrera, Herrera. O sea, tú venís de Herrera. Herrera para el mundo. De coger toda la lucha del mundo y... Cris, y que se pillando los cuardos. Cris, tú no viste eso, Cris. Cepillando los cuardos. Mira, mira, mira. Cepillándolo. Y planchándolo. Poniéndolo bonito. Y tú vivir ahora ese estilo de vida. O sea, sonó todo el mundo que logras eso. Mira, él estaba lavando el dinero y planchándolo. Y planchándolo. Y lo cepilló, lo lavó. Y lo cepilló, lo cepilló, lo cepilló. Eso es... Tú sabes que hay muchas personas que dicen que él está lavando. Que él también es... Lavadora. Una lavadora. O sea, que él... Sí, él lo está lavando. Mira, lo lavó limpiecito. Él le lava dinero. ¡Ay, lo lava! Que él le lava dinero a los narcotraficantes. El mayor clásico también una vez hizo eso. De que metió una gran suma de dinero en una lavadora. La lavadora dando vueltas. Y él tiró los cuartos. ¿Cómo entiendes? Entonces, mira eso lo que está haciendo el alfa. Mira, de ser el alfa o la cabeza de esta colaboración, sea la persona que reúne a Wisin & Dale, a Pitbull. ¿Puede así? Mira esa porquería. Mira esa porquería. Es un flow. Es un flow ahí. Versace. Mira la vaina. Es una porquería. Eso es una pijamita... El que quiera uno que me tire. Tres y medio allí. Una pijamita Versace. Con su gorrita. Rulay. ¿Te decía? Sí. Los billboards y las premiaciones internacionales llevan un alto costo de producción. Que si el alfa es la persona o la artista que está de frente a todo esto, pues le da todavía una importancia aún mayor a esto que está sucediendo y que él va a realizar. Si es del alfa el tema, entonces es una suposición, porque hablamos de que sería no solamente el primer dominicano en llegar a ese punto, sino también el primer dominicano de la música urbana del patio, del dembow, del underground, del rajo dominicano, en invertir de esta manera para poder lanzar una canción. No es lo mismo tú saltar a Singapur en toda la plataforma y ya fuiste, que tiraron los billboards, DJ. No es lo mismo y tú montar ahí una escenografía, un show de luz, una vaina, una bailarina, una presentación dura que te da a ti un estatus. Ya tú no estás a nivel de discoteca, a ese nivel. No, 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 aunque él quiera. A ti no te sale ni que fulano patronale que me dio 30 mil. A ti no te sale patronale ya. Aunque él quiera, no, no se da. Yo lo que te digo algo, el alfa, ahí tiene Angie una foto, unas fotos que le envié. El alfa está haciendo su diligencia. En el día de ayer, de ayer fue, ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, Alex Sensation elaboró lo que fue un live que fue auspiciado por Corona, que me imagino que lanzaron una nueva presentación que se llama Corona Premium. Ay, qué pelo. Algo así. Hay que probarla. Entonces, fueron muchos invitados. Ahí estuvo Farruko, ahí estuvo Mike Towers, ahí también estuvo el alfa en ese live y entré al live, o sea, que se lo publican luego de que lo hacen y el live tiene, o sea, el live está posicionado número 32 en tendencia. Ese es el live que elaboró, dice hace un día, que elaboró Alex Sensation en su canal de YouTube, auspiciado por la cervecita Rulita. ¿Qué es lo que, con qué es lo que, con qué es lo que? Por el lado es vos. Por el lado es vos. Señores, mañana a la una estamos activos de nuevo con ustedes. No, 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 no Gracias.